¡Suscríbete! 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 Roja igualdad, tu bandera es, España es tu nación, siempre luchando y no habrá compasión. A pesar de los problemas, estará codo a codo con los tuyos, el combate preparará una voz que ya ha impactado en la sociedad, que arruje con tu fuerza, que quiere estallar. Roja igualdad, tu bandera es, España es tu nación, siempre luchando y no habrá compasión. Roja igualdad, tu bandera es, España es tu nación, siempre luchando y no habrá compasión. Ha llegado ya la hora de empezar, juventudes españolas, empezaremos a atacar con sangre y honor. Lucharemos de verdad, este es nuestro suelo y no es de nadie más. No, 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 no habrá compasión. No. 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 No.